Y si tuvieras la vida de Jesús, te perdonarás, porque en la mirada de Jesús, en la que te puedes salvar, y si tuvieras la vida de Jesús, te perdonarás, porque en la mirada de Jesús, en la que te puedes salvar, y si tuvieras la vida de Jesús, en la que te puedes salvar, y si tuvieras la vida de Jesús, en la que te puedes salvar, y si tuvieras la vida de Jesús, te perdonarás, porque en la mirada de Jesús, en la que te puedes salvar, y si tuvieras la vida de Jesús, en la que te puedes salvar, y si tuvieras que salvar, y si tuvieras la vida de Jesús, en la que te puedes salvar, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!